...teniendo aquí por primera vez desde después de muchos años cobertura oficial en español Inside, aquí local, sino también con mucha, mucha representación. Jokori lamentablemente ya se fue, el equipo de Thunder viene en Momentum y el día de hoy Viscos también yo creo que se va a unir ese Momentum. Aquí detrás de nosotros, ahí tenemos, no sé si se llega a escuchar, pero la gente está como loca. Aquí tenemos un grupito de gente lista para animar al equipo de Viscos y ya lo pueden escuchar. Así que mis amigos, sin más preámbulos, ya estamos de lleno de la partida. Un aplauso a Singapur porque es el corno de Viscos de avanzar en este International y arrancamos de lleno la acción mi querido Choco con un smog por parte de ambos bandos y la promesa de ver acción desde muy temprano de la partida. A ver, disipe el smog del equipo de Viscos también, cuidado Héctor, espera paciente, fly en terreno elevado y por ahora solamente tanteándose, intentándose ver las caras, colocando el clásico guardeo táctico alrededor de la línea de medio. Igual ahí todavía la escuadra de Viscos sigue con el smog cerca de la parte mid, ya guardearon entonces el punto clásico ahí cerca de donde va a estar Abed y por ahora el único que se muestra poco a poco es K1, que está poco a poco avanzando la parte mid con este slug. Abed intenta hacer lo mismo, pero está jugando un poco ahí con las sombras. Por ahora Stinger le da su tip a K1 y ahí tenemos a Gojira esperando junto a Whisper, que después de tiempo lo estoy viendo jugar un Mars, así que vamos a ver, igual con Héctor, jugando un slug, vamos a ver qué tal le funciona porque ya hemos visto que Fly está jugando este Svensupor como lo hizo el día de ayer y no le fue nada bien. Nightfall por ahora se acerca con esta brud mamama hacia la parte de mid, cuidado ahí está K1 recibiendo daño considerable, entonces este Slug se retira, quería robar esa Bounty Room, 2-2 Imperius para las Bounty Rooms. Así es, arrancamos parejo, Héctor se queda ahí osado, tradeando daño encima de dos héroes, tranquilo para regresar a su línea. Crystal Maiden ha sido de los héroes que probablemente nadie ha visto que van a tener tanto éxito, vamos a decir, en aparecer en el escenario principal, pero lo está haciendo, dejando un poquito más atrás lo que fue en Last Chance el dominio, por ejemplo, del Disruptor, vamos a decir, ¿no? Ciertos héroes que comienzan a volverse cada vez más relevantes mientras más avanzamos del torneo, ¿no? Como por ejemplo, rescatar lo de Whisper con Mars, que no es un héroe que esté muy meta, que digamos, el héroe sigue sólido, pero la mayoría prefiere ir por este tipo de héroes que te domina la línea, más que todo, ¿no? Como Enigma, Visage, algunos equipos, Beastmaster, y te ayudan a escalar un poco mejor en base a Auras. Mars no itemiza de esa manera, ¿no? No es un héroe que usualmente va a ir por el Raid Pack o algún tipo de item de Auras, quiere la Daga, quiere la BKB, de igual manera tiene una utilidad, aunque yo pensaba en el draft que iban a cerrar con algo como Terrorblade, aquí el equipo de Viscos, y ahí hubiera tenido un poquito más de sentido para mí que piquen el mar, fueron por Slark, y Terrorblade terminan sacando el equipo de AJ, ¿no? AJ tiene este pequeño problema, entre comillas, al menos como yo lo veo, que no tienen cómo habilitar también al Terrorblade. Sí, y vamos a ver, tú lo mencionabas, esperabas un Terrorblade de la escuadra de Viscos, al final terminan sacando este Slark, ojalá le funcione la estrategia que tiene preparada la escuadra de Viscos, y por ahora en la parte de top, vemos un poco más de agresión entre Gojira y Fly, ¿no? Fly por ahora tratando de mantener la distancia con su Sven Support, y ya utilizó la metamorfosis también Artisi, ya sabemos que si lo controla Artisi al inicio, no va a poder hacer mucho después, y lo vimos el día de ayer, hace dos días con la gente de Thunder, ¿no? Lo que dos veces ha con Shadowfin, lo controlaron bien, y ahí tenemos la triple cam, vemos la parte de top, de mid y de bottom, por ahora no hay first blood in B, pero en la parte de top, Gojira nuevamente comienza a molestar al Sven, lo quiere tener loco a Fly. Esta combinación también es muy old school, desde que salieron estos dos seres siempre han tenido mucha sinergia, ya sea en la fase de la Neo, porque los dos burstean, tienen dos habilidades que en nivel 2, nivel 3, ya pueden encargarse de burstear un Nere, que es un poco más susceptible ante ese tipo de daño que hace el Terrorblade, y se combina muy bien cuando llegan al Power Spy del nivel 6, ¿no? La arena habilita a los Mortimer Kipses, que básicamente siempre y siempre va a ser un kill, ¿no? Así que al menos ahí tenemos energía, Stormhammer en la parte inferior, rápidamente la galleta con 8, está par presión, da la lanza en pala, cuidado, Scott and Bloss, y Scott Field lo logra y le regala el 1-0 a favor del equipo de Vince Ghost en esta primera partida. Sí, tenía que caer ya Fly, que Scott Field lo venía buscando hace buen rato a este Sven, y bueno, le da el first blood a las cuales las empiezan con pie derecho, vamos a ver si esto le ayuda al equipo un ratito con los ánimos, y ver qué va a hacer Artisi luego, ¿no? Ya que es pieza clave aquí en el draft de la escuadra de Evil Genesis, Gojira simplemente mantiene distancia, pero Artisi ahí va a comenzar a golpear a la Snadfar, llega Fly cometiendo lo que viene a hacer Stormhammer, hacia atrás, no hay problema para Gojira, y le deja también lo suyo a Mars, así que al menos en top siento que están aguantando bien la línea, ahí abajo sí es otra cosita, porque Naifal también está haciendo lo suyo, no hay tanta agresividad con esta brute model, que va liderando la tabla de valor neto, le ha sacado 6 las quitas a este Slark, así que Naifal por ahora tranquilo también. Sí, o sea, la línea de top y G la juega en la defensiva, por eso Sven su poder es bastante decente por el Warcry básicamente, entonces como tú dices, tiene que holdear la línea de a más G en esa parte superior, no va a ser la más cómoda, pero la idea es que el terror le tenga su itemización base, sus pequeños niveles y se pueda flashfarmear en la jungla, como diría Redmonster, así que vamos a ver. Mientras tanto en la línea de medio, tenemos un mano a mano bastante parejo, ¿no? Entre el Tiny y el Ember, aunque Aved debería ser un poco más capaz de presionar de manera temprana por el tipo de habilidades que maneja hasta que Chris tenga la daga, eso es un punto de referencia importantísimo para el equipo de Viscos, que Chris tenga la daga en un buen time. Sí, y vamos a ver también en la parte de Top Whisper, comienza a molestar cada vez más a Fly, está sacando sus niveles y abajo Stinger mantiene la distancia, ahí K1 hace lo suyo tratando de aprovechar las hits, y ahora está primero en valor neto, digo, primero en las hits este Tiny junto a la Brut Mama, así que está aprovechando muy bien el Tiny, como bien lo menciona Impe, una blindaga rápida podría ser muy buena para los chicos de Viscos, esas iniciaciones con Tiny son muy buenas, Chris mantiene su distancia con esta Hoodwing, así que por ahora Impe 1 a 0 en 4 minutos, estos equipos saben la importancia de esta partida, si pierdes, chao, ya no hay otra oportunidad más, el que gana Top 8 y sigue avanzando en este The International. Así es amigos, así vamos a optar un poquito por ver qué equipo les beneficia un poco más de esta primera etapa del juego medianamente estática, creo que las capacidades son exactamente las mismas por parte de ambos bandos, pocos cooldowns, power spikes bastante similares, la verdad quizás un poquito más la dependencia de IG de habilitar al Terrible y con ítems ante un Viscos que puede poner a trabajar Héctor de manera un poquito más temprana, la verdad, pero yo creo que el énfasis va a ser por los medios, no estamos a un minuto de la runa del minuto 6, cuidado, Goyirento presionado por Flyer, repartimos un poquito de castigo, rápidamente Whisper logran empalar a Goyire para escanear con el Ston, y esta es la segunda baja a favor del equipo de Viscos, pero también de esperarse, esta es la línea más peligrosa que tiene Viscos en su haber, así que tienen que dominarla y medianamente lo comienzan a lograr. Sí, está muy bueno para los chicos de Viscos, al menos esta línea, y se trata de holdear, como lo venimos mencionando ya desde hace buen rato, y lo está haciendo ahí a medias, está muriendo el support, Artisi hasta ahora no ha muerto, y en la parte de mid, vemos casi que se llevan el kill sobre C, Smile, un TP rápido, Reflection utilizado por parte de Artisi, también el Stormhammer de este Sven, comienza a molestar un poco más a Whisper, que se ha quedado un poco atrás, y ahí está Fly de nuevo, Spiros, Mark, galletita, galletita, no, Scariflas de cerca, galletita, falta todavía, y ahí está la galletita, pero no es suficiente, Fly también responde, regenerando el HP y el mana, ahí está el Guts review, que Stormhammer ha utilizado, sacas ahí un poco de delusión, comienza a pelear con Whisper, pero no tiene miedo Whisper, tranquilo, y con ese HP, va a esperar que si Smile llegue, para llevarse el kill sobre Fly, posiblemente. Es una rotación súper temprana, la avalancha termina agarrando con la puntita, dale que tú pones el troncazo en todos los chicos, va a terminar cayendo, pero a manos de Gojira, al final de cuentas está bien, pero lo que quieres es el kill en el Tiny, por lo mismo que mencionamos hace un rato, la daga es súper importante, el Ember logra robar la runa en la parte superior, a ver súper rápido con el Ember, uno de los seres que también mejor maneja. Vamos a ver, que ahí C Smile, como también lo hemos mencionado, necesita sacar esa daga rápida, para que pueda tener una rotación más tranquila, el kill es bueno, pero si se llevaba ahí al final, el último golpe C Smile, hubiese sido muchísimo mejor. Abajo K1, no se está complicando tanto, está aprovechando y farmeando en esa línea, mientras que la Hoodgun de Creed, está tratando de encontrar aquí a Stinger, Stinger que a su vez está farmeando, muy tranquilo en la jungla, llevándose los centauritos sin problemas, y ojo eh, que ahí Nightfall se quiere poner un poco más agresivo, ese Sentry que plantó ahí Stinger, dice, gracias, de guardean rápido, Gojira llega, y puede ser la muerte de Nightfall en la parte de abajo, rápidamente el pause, utilizado, otro golpecito, galletita para ti, aportivo, es un poco de daño, más que con lo que viene a ser el discurso, el trade drop, y ahí está, Skareblas en tu cara, y K1, termina llamándose el kill, sobre esta Brutmama, 4 a 0 el marcador Impe, en 7 minutos de esta primera partida. Muy bien, y Viscos, tiene justo como para acelerar el ritmo de la partida, o sea, Evil Geniuses medianamente también ya, pero es que como está tomando la iniciativa, el equipo de Viscos, comienzan a jalar la tensión de Evil Geniuses, solamente de manera reactiva, ¿no? Entonces Viscos siempre va a tener esa mano superior, a ver si la logran abusar mientras más pasan los minutos, o si G decide jugar netamente una suerte de 4 a 1, hasta que el Terrible se vuelva un problema, lo cual dudo mucho por el tipo de draft, vamos a contarnos con Gojira en la línea de medio, rápidamente Chris también hace acto de presencia, forzamos al remanente defensivo hacia terreno elevado, y ya comenzamos a mover un poquito más el mapa, los alrededores en la línea de medio, ya también llegamos a un punto nivel 6, 7, donde el Slar Flash Farm, un poco mejor la jungla que el Terrible Blade, debido al Dark Park básicamente, vamos a ver la avalancha, todo hacia atrás, Gojira llega, comenzamos un poquito la presión, Sting ha llegado un poquito tarde, si colocamos el prueba probablemente lo podamos matar, a ver si logra retirarse con el remanente Crystal Maiden, es demasiado lenta, con velocidad de movimiento, así que aguantado, mientras tanto en la parte superior, quien está en peligro es Whisper, para asegurar la primera baja del equipo de Evil Geniuses, regenerar con los sticks, al final Fly termina asegurando la baja, buena rotación del equipo de Evil Geniuses, pero es el primer kill en una línea que ya le por sí es cómoda para Viscos. Sí, y es más, se lo llevó el kill Fly, Artis intentó darle el último golpe, pero estamos viendo que ahí también está aprovechando la escuadra de Viscos, en la parte de mid, ahí estaba C.S.Mile con la ayuda de Stinger, y abajo K1 muy tranquilo, no sé si se escucha la gente, que la gente aquí comienza a gritar Viscos, Viscos, así que se vive una fiesta en el Sunset Centro de Convenciones, aquí en Singapur, hay rotación, y vamos a ver. Aquí atrás, o sea, tenemos, para que la gente entienda un poco cómo está la organización, los idiomas están como que en la periferia de la arena, vamos a decir, tenemos a todos los idiomas básicamente, uno tras otro, uno al lado de los otros, Entonces, frente a nosotros se ha juntado toda la gente que es latina y también los amigos de Brasil, los de portugués, los comentaristas y la gente que ve en portugués y uno que otro amigo también que hemos hecho acá para ver. Y todos, cada vez que algo pasa a Viscos, están ahí a tope gritando y la gente de Valve está aprovechando porque son los únicos que realmente hacen ese tipo como estamos acostumbrados los latinos, ¿no? Sí, son muy callados. Vamos un poquito más así. Y hasta tanto en la línea de media hay una pequeña fiesta. Choco, Chris en peligro rápidamente. Stinger con la rotación defensiva. Colocamos Frostbite y Chris se posiciona para intentar ver si fuera a hacer algo más encima de Fly. No sucede más. Tres cero es encima de Chris, pero Tyne es un eres durísimo. Gojira también hace acto de presencia en la línea de medio y comenzamos con el tanteo táctico. Vamos a ver. Entonces, no se ha movido tanto el marcador para los chicos de Viscos. Se han quedado con cuatro kills a favor. Mientras que Whisper se acerca cada vez más a las Facebook. Posteriormente quiere sacar esa blindager. Creo que sí, sí, Smile. Podría sorprender un poco a Artistici en la parte de Mid. Gojira simplemente quiere obtener ese level 6 para tener los besos de Mortimer. Artistici ya comienza, creo yo, el trabajo de Jungla. Sospecha que pueden llegar por él. Así que simplemente se retira. Si Smile aguantando un poco más en la parte de todo. A ver si se quiere mostrarse aquí Artistici. Y lo hace. Ojo que si Smile va a iniciar. Avalancha el tos. Vamos a ver. Y sí, es perfecto lo que hace. ¡No! El Espíritu Marquefay aquí justamente lo intentó. O sea, la intención fue buena porque la lectura, el tos iba a ser hacia atrás, ¿no? Como normalmente hace el Tiny. Pero el tos fue en el mismo lugar porque Chris pensaba para... Se lo dejo más fácil para que empane adelante. Entonces fue un pequeño error de comunicación. Mientras tanto en la parte inferior también presionamos. Héctor en peligro. Cuidado, no tiene Shadow Dance. Tres eres encima. Intenta el foul. Lo termina en Fernando. Stinger llega. Y la baja es encima Héctor. Pero la respuesta de ofensiva llega también de la mano del equipo. El Espíritu Marquefay para transformar. Es un un kill encima de Lesbeth. Whisper intenta resarcir lo que sucede en la parte superior. Y busca a Chris. Pero a Beth también aparece en la parte inferior. Galleta con Eita. Cuidado, Mortimer. Quisca se empa. Eba a ropa. Y la empalada perfecta. Y lo que terminó siendo un uno por tres. El intercambio paga con sangre. Evil Geniuses. Y si bien matan a Héctor, vale totalmente la pena. Worth it. Muere a Beth. Muere Creed. Muere también Fly. Así que tres por uno el intercambio es válido. Y sobre todo ahí Whisper logra llevarse también unos kills. Así que aprovecha de muy buena manera a Whisper. Terminó lo que viene a hacer las Facebook. Y Héctor ya comienza el cambiazo de líneas. Lo cual pues nos mostraría de que un Artisi. A ver. Ahí está, mira. La ha repetizado. Tranquilo por ahora los muchachos. Avanzan y pling. Pero me gusta que Whisper haya llegado a la parte de abajo. Sinceramente. Sí, sí. Para sacar ahí. Es capitalizar los recursos que tienes. Porque en la línea de top. O sea, ¿por qué hace esto el equipo de EG? Porque sabe que Tiny ha rotado hacia top. Y en la idea del equipo de EG. El Tiny no puede responder hacia abajo. Muy probablemente no tenga TP. Muy probablemente Whisper tampoco. Whisper tenía el TP. Es muy bueno. O sea, como ya estamos acostumbrados. Viscos no se amedrenta por más que fallan intenciones. Y Chris vuelve a encontrar en la línea de medio rápidamente. ¡Opa! Un buen pushback, pero de la mano de Whisper en la cadera. ¡Destudo! ¡La ojada! ¡Ahí está Whisper! Se lleva otra baja. Casi bien error en la parte de subir. Acaba de parcharlo. Se acaba de volar dos corces después de lo que hizo en top. Sí, sí. Genial. Y eso hasta que en parte pienso de que fue bien de que haya muerto Whisper antes de esa pelea en la parte de abajo. Porque el morir hace que llegue a la parte de abajo más rápido. Se lleve Kills. Y mira cómo sigue con la presión constante de la escuadra de Viscos. Y aquí lo van a matar a Fly. ¿Qué está pasando con los chicos de Evil Genesis? Creed utiliza el Sharpshooter hacia atrás. Entonces se retira el amigo C.S.Mile. Cuidado con el Reflection. Artisa ya utilizó la metamorfosis. Y llega Whisper. Cuidado arriba. ¡Qué bueno, señores! God Review, Espirito, Mars. Double kill para Stinger. Tres bajas por parte de Evil Genesis. Y la gente lo grita. ¡Viscos! ¡Viscos! Y es un once a dos, amigos. Es un once a dos. Y un early game básicamente ganado por el equipo de Viscos. Donde intenta meter presión el equipo de Evil Genesis. Ya Viscos lo sabe anticipando cada jugada agresiva. Desde ese gan entre Vogue, entre Toby y la parte inferior del mapa. Es que no suelta la presión. Y Chris vuelve a encontrar el juego. Y también el empalándose la raya. Y es el Dominating para Schofield. Y así el doce a dos, mis amigos. Cuidado. La diferencia en la economía todavía no es tan grande por el momento. Totalmente a favor del equipo sudamericano. Héctor le juega de tu a tu artista en la parte superior. Pans lo atrapa. Nos vamos de esencia. Mantenemos la presión. No hay TPS defensivos. Héctor, que una considerable cantidad de recursos para intentar mantener a Rey al Terroble. Lo cual termina logrando. Muy bueno, muy bueno lo que hacen los chicos de Viscos. Estaban con cuatro kills hace menos de cinco minutos. Y aquí logras matar entonces a esta Crystal Maiden. Muere a manos de Creed. Ahora Fly intenta hacer la rotación. Quieren buscar a Héctor, que justamente utilizó el Shadow Dance. Aunque aquí cuidado. Héctor, por ahora otro golpe. Stormhammer utilizado. Va a llegar la Hoodwin o no. El Pounce también. El Dark Pack. Vamos a ver. Ahí está el Pounce. El Dark Pack. Por ahora, se va a escapar. Sí, se va Héctor. Entonces, aunque llega Hoodwin, Héctor tendría que salir de aquí rápido. Y Viscos está peleando sin Héctor. Claro, mira, date cuenta de lo que sucede en el mapa. El equipo de IG ha intentado mantener dos que tres rotaciones de tres héroes como para intentar tener cierto ritmo de juego. Todas las ha fallado, básicamente. Sí. Y mientras son fallas para el equipo de Viscos que contragolpea y asegura kills, a la vez los cores están farmeando. Claramente lo podemos ver reflejado en el Network. Marte Marquises de nuevo y si kill encima de Hoodwin, a vez comienza a recibir un poquito más de presión. No hay cómo aparecer el foro. Y Chris ya debería detener la daga si es que hace un rato. Sí, hace un rato que ya tiene la daga. Así que el Tiny se vuelve un problema gigantesco en todo el mapa, más aún que el Ember Spirit. Y por eso mencionábamos temprano que es muy importante la daga de Chris, porque hasta que no la tenga, a vez en papel debería ser el héroe que pueda contar un poquito el ritmo de juego. Pero ahora que Chris la tiene, supera la capacidad de agresividad que tiene a vez, simplemente por lo útil y fuerte que está el Tiny. Si te habrás dado cuenta, tanto Thunder como el equipo de Viscos, es como que Tiny es muy core para ellos. Desequilibran mucho el juego de la gran mayoría de equipos en este torneo, simplemente por tener un Tiny con buenos recursos. Y Chris termina leyándole la jugada de tu cochino remanente. Casi digo algo más. Pero bueno, otra baja a favor del equipo de Viscos. Y esto es de no parar, mis amigos. Y ya hemos tumbado la torre en la parte superior, así que ahora toca la lía de medio. Pero Whisper no frena. Encontramos a Lesbien, habilitamos a Gollida rápidamente con el Scarlet. La Lichuela, ¿dónde vas? Déjate llevar. Y al Dominating para Whisper. Y hay dos iniciaciones en la escuadra de Viscos. Una la vemos por parte de Whisper. Y la cadena de stun que pueden hacer, ¿no? El Spirit of Mars y todo. Así que me gusta lo que está haciendo Viscos aquí. Y se ve un Evil Geniuses que trata de darle su espacio a Artisi, pero a su vez también están perdiendo las peleas. En top está el Ancelar muy tranquilo. Héctor por ahora no ha sido partícipe. Creo que una pelea nada más. Y ahora tiene Diffusal. Y está a mitad de camino de poder completar este Agan Inceptor. Así que son 3K de diferencia de valor neto. 15 a 3 el marcador en 15 minutos de partida. Y ahora viene el smoke de Evil Geniuses. Y cuidado que C.S.Mile podría ser la víctima aquí. Van a retirarse. Cuidado C.S.Mile. Stinger el problema. Frostbite también. Stormhammer hacia atrás. El Freezing Free por parte de Stinger. Y no van a matar a C.S.Mile. Mira la galletita para ti, para mí. Y no. Llega también el Slade y Artisi es el objetivo. Artisi sigue perdiendo vida. Por ahora ayúdeme por favor hermanos. Y Artisi al último segundo. El Thunder sobre Fly. Ayúdame compadre. Oh, no me digas que Artisi va a seguir peleando. No, no. Van a retirarse un poco más la escuadra de Viscos. Solamente se llevan el kit sobre la Crystal Maiden. Y tiene que salir de aquí inmediatamente. Este Slug. Presiona con toda la escuadra de Viscos. Y mira lo que hace. Se va a morir Artisi. Un golpe más. Y un unstoppable para Gojira. Avanza con todos los chicos. A Beth intenta hacer una jugada hacia atrás. Pero no puede frenar a la Stinger. Mientras tanto el Toast también por parte de C.S.Mile. Se va a estar muriendo el Tainet. Oh, la avalancha. Termina muriendo a manos de Nightfall. Hay una runa de regeneración que puede tomar a Beth. El Frostbite para agarrar también a la Brutmama. Manda saludos todavía a Nightfall. El Big Ball. El Palito del Cerdo. Lo atrapas entonces en Stinger. Stormhammer. Pero por ahora. Sharpshooter. Y te llevas el kill de la Crystal Maiden. Oye, pero terrible de igual manera para E.G. ¿No? Es como que parecía la primera pelea que les iba a salir bien. Y al final termina cayendo Artisi el intercambio. Ojo, y sigue la fiesta. Escarre Blas en la línea de medio. Garreview. Pero con déficit en números. El equipo de Viscos decide frenar la agresión. Pero lo transforman en un intercambio. Al final de cuentas. Vuelven a encargarse del terror. Y eso que aquí la iniciativa fue buena de E.G. Agarrarlo en una posición en la cual Viscos no estaba tan preparado para pelear. Como en las finfas anteriores. Entonces vale la pena. Vamos a ver en la línea inferior. Encontramos la apertura rápidamente Héctor para borrarse a Hoodwin. Y por detrás tenemos al Terry. Pero matarlo es complicadísimo. Y Aved comienza a estancarse en la itemización. Está muy, muy, muy abajo en la media de economía. Y está aún un poco lejos de terminar el Malmstrom. Tiene que abrir el mapa para ir a otra parte. Porque ya estos tanteos de peleas no les están saliendo económicamente favorables al equipo de E.G. Ahora, Viscos no tiene una diferencia de Network como que muy abismal ni enorme que digamos. Pero es progresiva, ¿no? Sí, justamente iba a mencionar, ¿no? De que ahorita Aved trata de ir a la parte de top. Porque le tienes que dar prioridad también al Terroly para que pueda farmear, ¿no? Antes era lo opuesto. Aved estaba en la parte de abajo en las peleas. Pero como bien mencionas, minuto 17. Y está por terminar recién el Malmstrom que sería su primer item fuerte, ¿no? De la parte de Network. La corrupción gira en medio. Avalancha, cuidado hacia atrás. Entonces se retira Fly junto a Crit. Si no hubiese estado Fly, sí se iban con todo sobre Crit y abajo Héctor. Vamos a ver si escapa. Tiene Shadow Dance, así que me voy. Dos cosas. Primero, el Tiny, te diste cuenta en la pelea de medio, reseteó la Teamfight tres veces antes de morir. Y casi en la tercera se salva. O sea, y siempre jugándolo a fino. Porque a él iniciaron al final de cuentas. Así de determinante está siendo, no solo para Viscos, sino también para el día de ayer para Thunder, el pick de Tiny. La verdad. Ya sea en el rol de suporte o en el rol de core. Lo presionamos a Bede en la línea de medio. El Frostbite lo mantiene en posición. Tenemos el fuera para poderlo matar. No. Aguanta un poco el Burst debido a su escudo. Mientras tanto, Sharpshooter lo evade muy bien el equipo de Viscos. Mortimer quise esta discreción. Whisper intentaba combinar con anticipación, si te das cuenta. Pero como anticipo un poco antes... No, pero de igual manera lo termina limpiando porque Whisper... ¡Ira bien! Están hechos una máquina, Freezing Feast termina conectando. No, el format tiene la presión. El objetivo es Gollira, termina evocando el hambre insaciable. Mientras tanto, el resto de los del equipo de Evil Ginezes se termina recolocando. El troble en la metamorfosis va encima de Stinger, pero la Maiden sobrevive con un smog hacia atrás. El equipo de Viscos está reseteando la pelea. No se van a retirar. Héctor también hace acto de presencia en la línea de medio y nadie en el equipo de Evil Ginezes creo que se quiera animar. Sí, igual tienen ahí un Waring Sentry del lado de la escuadra de Viscos. Pero como bien mencionas, Héctor llega a la parte de mid. Y vamos a ver, ahí querían anticipar de buena manera a Beth, pero a Beth fue más rápido con el remanente y decide retirarse. 18 a 6 el marcador Impe. Por ahora Gollira está haciendo un muy buen trabajo también. Se ha ido por una forza, lo cual también salvó a Stinger de recibir más golpes por parte de este Terroblade que a su vez recibe el Grumbo. Así que tiene un arco que le incrementa el rango de ataque más 100 cuando está en su metamorfosis. Whisper por ahora está trabajando en la BKB. Claro. BKB y Refresh. Y mira, sí, Smile de nuevo. Avalancha, el Toss, Spiron Mars que combina a Sao de los muchachos para matar a Beth. Unstoppable Whisper. Y ahora sigue Fly. Uy, para atrás nomás, lo ignoran a Fly. Si a Beth debe estar volando y no le dejan jugar. O sea, Artis y lo único que tiene que hacer es farmear y de ahí que el resto de su equipo la habiliten, ¿no? Y al final de cuentas sucederá probablemente lo mismo que el día de ayer. El Terroblade puede que esté muy bien farmeado, pero van a yuquear a Artis y eventualmente van a volar al resto del backline y lo van a dejar para el postre, básicamente. Otra cosa que quería resaltar es lo inútil que está haciendo ese pick de Brutmutter, ¿no? Usualmente el héroe, no te digo que te cree el mejor momentum en todo el mapa, pero su trabajo es controlar la línea segura del enemigo, ir por auras y controlar la jungla eventualmente. Una cierta cantidad de recursos. Y no está haciendo nada más que mantenerse. Ha perdido la torre en la parte inferior. El Terroblade tiene que quemar farme del triángulo y quitarle espacios de farme a Artis y al menos por ahora el equipo de allí todavía tiene la torre tier 1 parada, que es un buen punto de referencia. Viscous tampoco se ha visto muy obligado ni tampoco tiene la idea de presionar todavía tan profundo. Es una ventaja lenta y progresiva, como te habrás dado cuenta, ¿no? La diferencia en el marcador es monstruosa. 5K también es una ventaja bastante sólida, pero ya toca transformarla en algo más. Posiblemente una pelea y un rojan. Sí, ahí creo que quieren llevarse el kill sobre Artis. Sí, Smile va a ir con todo. Uy, el Bushwap. Vamos a ver si Creed puede escapar. Sí, Smile lo sospecha. Hay alguien cerca y mira, lo busca y lo encuentra. ¡Épale! Avalancha el tos. Whisper le espera. Spiro Marta hagan rebukes. Wicked sick para Whisper, hermano. Y ya con esto, más cerca de la BKB. Buen trabajo de Viscous, ¿eh? Sí, espectacular. Lo bien que juegan en general alrededor del Tiny y un par de héroes agresivos, ¿no? O sea, tienen como encadenar Disables porque el tos hacia el Frostbite o hacia la empalada de Mars o dentro de la arena o con la Snapbar ya es demasiado Burst pero no para un héroe como lo es Terrolet para un héroe como lo es Grumadder, básicamente, ¿no? Es por eso que entiendo quizás que el pick de Sven sea bueno por cómo te habilita con el Warcry a poder escapar, romper un poquito esos combos de iniciación tan útiles del equipo de Viscous. Pero no te rompe... Uy, van a tener contra de Artis. Mal parado, no tiene mana para absolutamente nada, pero, Víctor, paciente, tranquilo. La cosa va bien, no tengo por qué tomarme estas licencias. Así que un pasito para atrás. Ya tiene también el cetro superando un poquito la economía del Terrolet. Sí, ha bajado un poco el farm de Artis. Aún así, se mantiene tercero en valor neto. El tema está en que está farmeando a Bet, está farmeando la Brutmutter y está farmeando a Artis. Entonces, entre estos héroes están robando el farm. Artis tiene que regresar caminando a base. La Brutmutter aprovecha los campos neutrales. A Bet no se puede quedar atrás en farm. Así que se está complicando un poquito para los chicos de Evil Geniuses. Lo único que le ayudaría sería que se lleven ahí una que otra Trimfy. Pero no creo que Viscos quiera dejárselo tan fácil a la escuadra de los genios malvados. Héctor sigue con el farm. Luego del Aghanim Scepter, que le da ahí dos caras en el Paus y más salto todavía para este pequeño Slark. Vamos a ver que viene justamente un Smoke de Evil Geniuses y necesitan una pelea si quieren todavía al menos estar cerca de Viscos. Se viene la pelea de arenas, levantada rápidamente. El empanada termina con el segundo. Marti Mercado, Mati y en el Niu. Artis no pereza más. ¡Oh, my God! Sota y termina molando el terror. La siguiente suave, la fiesta sigue. Por atrás, Chris de perfila. Frenamos el Freezing Field, pero el daño ya está hecho. Nightfall no tiene maná para intentar escapar que en el Magic Stick. La fiesta sigue. Cuidado, la empanada no conecta también del todo. Bajo el efecto del spin. El Brutmutter lo resgapar, pero Fly cae víctima. Nightfall es el siguiente. No va a Lancha frenada. Y con esto, un 4 por 1 en el intercambio. Viscos se alza de cara al Midgame y tiene dos opciones. Ir por el Rochon, presionar tier 2. Rochon será el siguiente objetivo para la escuadra sudamericana. Y justamente lo que te mencionaba, si esta pelea le salía a los chicos de Evil Geniuses, iba a ser muy bueno, pero le sale simplemente muy fácil a los chicos de Viscos. Muy buena iniciación del amigo Whisper. Y como complementa también C.S.Mile para bursear al Terrolet y no puede hacer absolutamente nada. Muy tranquilos se llevan entonces este Rochon y aprovecha de muy buena manera los chicos de las olas. Rochon has fallen to the radio. Esta es la pelea que pone al límite básicamente aquí a Evil Geniuses. Si la siguiente teamfight, también por más que sea mediana o de una manera un poquito más grande ganada para el equipo de Viscos, ya van a tener que jugar totalmente desde atrás. Todavía pueden jugar un poquito más defendiendo sus zonas de farmea, esperando que el Terrolet, o sea, tienes que ignorar a Viscos. Ahora ya no pueden pelear, lamentablemente, pero pierde una pelea más y esto se vuelve un Snowball. Ya son 10K de diferencia en la economía, la diferencia del marcador es monstruosa también y cada vez se van a quedar más atrás los seres del equipo de G. Y su defensa de High Ground no es nada buena, aunque tampoco es que la capacidad de aseo de Viscos sea superior, pero es un equipo que está jugando en base a momentum y que han controlado los últimos 23 minutos de juego. Así que la victoria probablemente esté a la vuelta de la esquina, mis amigos, al menos en esta primera partida. Sí, vamos a ver por ahora si es que siguen ejecutando sus estrategias de buena manera los chicos de Viscos. Por ahí Nightfall intenta farmear cerca de Artisi, pero no hay nada, o sea, acaban de reaparecer los neutrales, Artisi también necesita farm. A B es obligado a ir a la línea y todavía le falta para completar esa beca B al Ember Spirit. Así que los chicos de Viscos, vamos a ver si aprovechan que todavía tiene la EG por 4 minutos más. Hay una pequeña pausa, Inpe por parte de los chicos de Viscos, pero como bien mencionas, la victoria podría estar a la vuelta de la esquina, simplemente depende de ellos y ver cómo logran seguir presionando la escuadra de Evil Geniuses que están farmeando todos juntos y por ahí Artisi ya se está acercando ya al cuarto lugar de valor neto. El problema es que el Terrolet puede seguir farmeando. El Terrolet, mira, la diferencia es de 1.000 si lo comparas con Héctor o 2.000 si lo comparas con Whisper, no en la economía. O sea, Artisi farmeando está encontrando los huecos. No es óptimo, ha muerto un par de veces, sí, pero está bien, el problema es el mismo que tuvo ayer el equipo de Evil Geniuses. No tienen maneras de poder habilitar al Terrolet, sobre todo en esta partida. Si la comparamos en contraste con el juego del día de ayer, al menos ayer sí había alguna que otra cosa, pero en este en particular kitear al Terrolet es súper, súper sencillo y la capacidad de burst del equipo de Viscos es algo que da miedo y Gene no tiene burst. ¿Cómo te bursteas? y ahí está. Vamos a ver entonces Stinger, 25 a 7 el marcador, no ha pasado mucho en la partida de Inve, por ahora Nightfall se dirige hacia la parte de Mid, Whisper no tiene tanto problemas, tiene su BKB lista, en la parte de abajo tenemos a Héctor que también ya está a 100 de oro de poder completar esta BKB, se llevan la primera Tier 2, los chicos de Viscos, y Héctor está con ganas de comenzar a tocar la Tier 3, ojo a que ya está jalando la tensión entonces de Hoodwing, por ahora es la única que llega para defender esta Tier 3 en la parte de abajo y han dejado un cuarcito dentro de la base de los chicos de Viscos, 10k, y vence a valor neto y ahora es ir por la Tier 2 en la parte de Mid, creo yo, y fue una pelea en la parte Top, no, no va a pasar nada, Bet se retira, el único que está cerca es Fly. Sí, ahora tiene que andarse con pies de plomo el equipo de Viscos, veamos, es que el pick de Brut Mother igual que el pick de Razor del día de ayer, porque no tiene nada de daño de Burr, rápidamente necesitamos llegar a todo el equipo de Viscos, frente a la BKB Artis y mantiene la presión, cuidado, sigue la primer víctima y todo el equipo de Viscos se retira, dejando a Fly vendido y asegurando que el intercambio sea de uno por uno, pero le sacas la meta, si no me equivoco, al Terror y también la BKB. Sí, terrible, nefasto. Sí, meta y BKB entonces que ya gastó este Terror Blade y ahora es tiempo de que aproveche más la escuadra de Viscos con dos minutos de Ages of T-Mortal para el Slar todavía, vamos a ver que hay una runa de Double Damage que va a tomar justamente Sea Smile, va a embotellar esta runa para activarla en el momento preciso de la pelea, ya tiene Ecosabre, tiene su BKB lista, Héctor también tienen los ítems, trabaja ahora en una Basher este Slar y por ahora los muchachos de Viscos están aguantando un poquito a ver si es que sale algo de los chicos de Evil Geniuses para poder frenar, pero por ahora Evil Geniuses sale por la parte de top y es cuestión de tiempo para que se lleve en otra torre en la parte de mid sin problemas siempre. Está ahorcando Viscos, saben que están a una pelea, la pelea que te mencioné de ya quizá liquidar esta partida y poco a poco se queda sin nada de mapa, Evil Geniuses ya han perdido la torre tier 2 en la línea de medio, Crystal Maiden y Marsh presionan por la parte inferior en el Slar rápidamente con un pause, Héctor presiona al enemigo y mira las licencias que se da Héctor, le salta, le mete el pause hacia atrás, tranquilo, y el equipo de G tiene miedo mientras tanto Chris lidera la carga por la parte inferior y son dos líneas totalmente controladas por parte del equipo de Viscos, te mete respuesta a la parte inferior, Chris llega, el asedio viene lento pero seguro, Hoodwind, Char Shooter, Conecta, pero encima de Marsh mientras tanto Chris intenta el toss pero saca una arañita nada más, Chris recibe presión pesada, tiene la beca menos y no termina quemando pero también es reazo el equipo de G quiere seguir iniciando, Héctor mientras tanto concentra fuego encima de la estructura, sacamos con la guilleta de Chris, en peligro el remanente, le puede meter el remanente utilizando el ride of this pero Héctor termina poniendo el freno, el pavo termina agarrando, a ver recibe castigo, la reina de la ventana es para la persona de la beca de que llega y a ver a comprar el pan en Ghostlight, llega a manos para Whisper y con esto la tier 3 en la parte inferior, cae a manos del equipo de Viscos, Evil Geniuses no sabe qué hacer, es un 27 a 8, devastador, Chris de la beca de y se enfrenta al Spend the Fly el cual termina cayendo a manos de Scottfield y el Monster Kill llega para Gollera, solamente con tres horas el equipo de G quiere seguir peleando o defenderse dentro de lo que se puede y sigue el asedio constante del C de Barracas, Artizi quema la beca B para escapar de las guerras de Héctor y esto deja totalmente vendido el C de Barracas en la parte inferior, fortifica el equipo de Evil Geniuses comprándose futiles segundos de tiempo encima de la estructura y está a punto de caer, quema la ventaja de Rochelle del equipo de Evil Geniuses la estructura a un golpe tal que no puedes, Chris se la termina llevando y esto es una ventaja ahora sí mucho más plausible y casi de victoria para Viscos, vamos a ver, ahí vimos que Artizi como bien lo menciona Impa utilizó la beca B para poder escapar de las manos de los chicos de Viscos la metamorfosis sí la tiene disponible pero una beca B le daría un poco más de tranquilidad así que con eso los chicos de Viscos logran llevarse ya un C de Arraxes Impe ahora sería cuestión de tiempo para que comiencen a trabajar por la línea superior llevársela a Tier 2 y tener todo libre porque Evil Geniuses el único que sale es Artizi o Abed y se le complica un poco la situación por ahora Crit Crystal Nova utilizado por parte de Stinger retrocede entonces hay visión aquí así que muy buen War la gente aquí grita Viscos Viscos ahí let's go Viscos están gritando aquí en este centro de posiciones de Suntec chicos 28 a 8 el marcador ya termina su beca B ahora sí el Ember Spirit minuto 30 casi Melton y BKB minuto 30 es que está pasando el día de ayer también fue un apabullante juego en contra de Thunder y el día de ayer también se está haciendo valía de esas faltas no sé en el draft en las poca utilidad que está teniendo tanto Nightfall en contraste con Abed para poder controlar el juego si es que también lo comparas con lo que está haciendo Chris con el Tiny en esta partida Whisper con el Mars así que la Tier 2 en la parte superior también termina cayendo y ahí vemos la comparativa está el impacto en todo el mapa la economía es abismal la Brute Mother es un ser a la izquierda en todo el mapa pero EG sabe que la situación es preocupante y no pueden darse loco de esperar pacientes buscan jugadas también encontramos la apertura Sean Shooter fuerza de Dios conecta de Giri por fin el molesto Whisper es los pintores termina cayendo pero Whisper viene para el remate termina volando ser siguiente con Hootwin ha muerto Abed mantiene el Rackley quema la BKB Nightfall de peligro está entre la espada y la pared lo mantiene con el Frostbite en cualquier momento llega Héctor el Precifil mantiene la presión Héctor en el Shadow Dance intenta avanzar mientras tanto en el Backlash está consiguiente la lista el Shadow Ben de Artis mantiene la presión pero poco a poco se queda sin aliados el S.B. tiene que comprarse para tentar asegurar un poco de posición aquí para Artis y Chris se llama la BKB y busca resetear no le permite la daga mantiene el Rackley y Artis saben que Chris Feliclos el Forza lo pone en zona segura Stiggen en cualquier momento puede dar la vuelta la ilusión con este Light of Peace Chris logra colocar la avalancha pero el Terrorblade da el último esto que mientras tanto siguiente en la lista Crystal Maiden va a perder la vida también aquí a Stinger y por fin a minuto 30 un intercambio para el equipo de IG favorable a costa de un buyback dicho sepas eso sí un buyback en un support al final aprovecha de muy buena manera Artis ayudó bastante que tenga ahí también la pipa esta Brutmoder y ha sido una pelea muy favorable para la escuadra de los Genios Malvados así que Vizcou no se puede confiar si había al menos un margen de error que se podía dar la escuadra de Vizcou creo que ha sido esta pelea y vamos a ver si es que pueden todavía mantener esa diferencia 13k de diferencia valor neto vamos a ver por ahora también Crit mantiene la distancia con esta Hoodwing con Botas y Blind Dagger y ahí está Naifal con el Raid Pack 4stuff tiene la Pipe of Inside y tenemos ya quizás otro ataque de Vizcou dentro de poco porque acaban de comprar justamente esta Crystal Maiden y Terroble y esta Bills irse por la Silver Edge ha ido por la BKB Dragonlance y tiene una Yasha encima pero Terroble también hace lo suyo y me daría miedo si es que sigue así la escuadra de Evil Genies no se le puede permitir hacer eso o sea Terroble es básicamente el de los mejores sones para contragolpear en una partida pero es un trayecto muy largo para que G voltee este juego la verdad mis amigos primero tendrían que botar tendrían que perder ganar una pelea básicamente en Team 1 segundo paso tendrían que recuperar su zona del mapa tercer paso tendrían que preparar una escena en la cual puedan ellos tomar el segundo Rocham pues si hacen todo lo que acabo de mencionar emparejan la situación y recién a partir de ahí ver si pueden generar un win condition entonces es muy muy lejano también al menos como yo lo veo y hablando de Rocham está a escasos segundos de aparecer y esta es básicamente la pelea que define esta partida vamos a ver entonces por ahora Impe que se viene ya el segundo Rocham que está disponible viene con lo que viene a ser este Charcito y vamos a ver si es que lo pelea la escuadra de Evil Genies por ahora sí Smile moviéndose por la parte de abajo tratando de completar este azul Cuiraz ya no hay nadie por parte de la escuadra de Evil Genies y ahí está Héctor sigue con el farm este Slark trabajando poco a poco en completar la visa y posteriormente ir por Alinques y el que va a iniciar aquí en la escuadra de Evil Genies con ese smog es Saben de Rocham así que va a haber una pelea interesante Impe se viene se viene una pelea que puede darle ventaja a Viscouse o darle más esperanza a Evil Genies en una situación normal pierdes esta pelea cantas el Gigi pero es el T y vamos a encontrar rápidamente la apertura encima de Scott y lo termina volando dejando la cosa 4 contra el 5 aparece Whisper levanta la arena la fiesta de BKB llega pero Héctor enfoca a Raikling encima del artísimo intentando mantener a Ryan Iphone no sabe si va no sabe si viene mientras que dos bajas en el equipo pero el equipo de Viscouse se compra a Hoodwin para intentar mantener la pelea Héctor resetea un poco Rocham ha recibido ligero daño nada más Evil Genies aprovecha el 3 ante 5 para intentar tomar ellos posesión de este segundo cuando Rocham y comenzara a hacer este camino acaba de refrescar Whisper el lucente evitando rápidamente Chris llega como dos a Valencia le pega perfecta a ver termina cayendo la Stormhammer conecta Héctor resetea en el backlight Cris aparece pero el Nerfo es la siguiente víctima del menú para Whisper el Gash Review le arranca la vida le cuesta también a Whisper la suya pero es un 2 por 3 el intercambio se compra a Whisper Rocham en el PID Chris lo va a hacer la avalancha combo Torro se da punto de perder la vida mientras tanto Gash Review Articia está en la D mientras tanto Play intenta escapar desesperado pero cae víctima de K1 Killing Spree para el Slar dale vamos por el Hoodwins se intenta escapar Ghibo haciendo uso de la daga y el E.G. Sol de Immortal le pertenece al Tiny pero con C.S. el bounce en sombra el doble kill para el Slar y esta partida mis amigos se acaba ahora se acaba ya y esto fue un team guay porque la Brute Mother hizo buyback tan solo para hacer observer en esta pelea no llegó a tener la pelea por aquí y vamos a ver que van a seguir avanzando ya los chicos de Viscos por High Ground en la parte de Mid se llevaron ya un CD de Raxes como lo vimos hace ya más de 10 minutos y ahora van a aprovechar tienen que hacerlo el momento es ahora para los chicos de Viscos un CD de Raxes más y ahí está en la parte de todo avanzando Héctor con Whisper pero que bien esa refresher de Whisper los ha sorprendido también lo hizo muy bien porque a pesar de que refrescó Whisper el Terro le puso la ilusión para evitar que daguee de igual manera vamos y vamos a ver en la parte de todo avanza Héctor otro golpecito más y listo se van a estar llevando lo que viene a ser la Tier 3 al parecer hay fortificación pero Artisi dice avanza de nuevo es de nuevo vamos a ver están llevándose ya dentro de poco lo que viene a ser esta barraca de Rango no Reflection utilizado y se retiran entonces son CD de Raxes ahora solamente tienes que tantear nada más tantea tantea orca ablanda 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 de a poco si vas a poder asegurar tantea buta tu magia tu magia báctelo exacto vieran 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 quíen viste sier 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 ¡Oh, Dios mío! Pero solamente el sexto de presencia y empávido, mientras el resto de Viscos presiona Raudo por la línea de medio e intenta liquidar Whisper, cazaba una arena furtiva, a ver si alguien más quedaba, pero no le cuela una al equipo de Evil Genesis. Y ya está, esto se podría decir que está muy a favor de la escuadra de Viscos, se van a terminar llevando ya el último C de Raxes, que queda en la parte de Top Impe, es cuestión de tiempo nada más para que Evil Genesis suelte el GG. Vamos a ver por ahora, y mira Whisper, GG armado, lo suelta Chris, Viscos gana esta primera partida a Evil Genesis, 40-14, 28K. No funcionó la pelada de Artisi para esta partida. Y lo aplaudan Singapur, ¿dónde está la gente? La gente lo vive. Ahí está, lo viven, aplaudan el Santa Garina, y nosotros también, Viscos, hoy en la primera partida de esta serie, 1-0. Por ahora, nada más, Impe, ha sido una partida muy buena, y se ha sentido en un Evil Genesis que por ahí quiso hacer algo, pero hemos visto, si no es Artisi, es controlada a Viscos. No hay que decir así. Por ahí, el día, hace dos días fue Artisi, ahora lo controlaron a Viscos, un member que tenía solamente BKB en nuestro minuto 30. Es que ya te das cuenta un poquito la tendencia, ¿no? O sea, Artisi está jugando este tipo de... Rápido del colegio LOS Er pictures ¿Cómo se hizo arte? Cancunla